... Otana llegó a la Plaza Constitución en La Cachila, que fuera propiedad del extinto intendente Nano Pérez. Minutos antes, según noticias, registró el momento cuando el intendente salía de su domicilio y se aprestaba a dirigirse hacia la Plaza Fundacional, aunque lo hizo con problemas mecánicos en el vehículo. Mientras aún se mantenía en el cargo el intendente Pedro Sarabia y cuando pasaban solo 10 minutos de la hora 13, la escribana designada procedía a la firma del acta correspondiente a la asunción del economista Sergio Botana como intendente de Cerro Largo por el periodo 2015-2020, aunque el acta decía otro horario. Siendo la hora 13.30, ante autoridades nacionales, departamentales, municipales, funcionarios y público en general, visto el resultado de las elecciones departamentales realizadas en el mes de mayo del corriente y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución de la República Oriental en Uruguay, asume el cargo de intendente departamental de Cerro Largo por el periodo 2015-2020 Posteriormente fueron impuestos en sus cargos los alcaldes y concejales de los nueve municipios, municipios donde el Partido Nacional tiene la mayoría y todos los alcaldes responden a esta fuerza política. No todos los electos se hicieron presentes hoy en el acto de asunción. Faltaron varios de los concejales electos por el Frente Amplio. Posteriormente firmó el acta el doctor Pablo Duarte, ya designado como secretario general. Para finalizar, hizo uso de la palabra el economista Sergio Botana, quien dijo que la unidad será la gran bandera de este próximo periodo de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!